Después de muchos meses de poder decirle a mi papá, por favor, déjame hacer... No me quería dejar modelar. Había conocido a mi primer manager por Facebook, recomendado de una persona de Barranquilla. Por favor, déjame ir a Bogotá un fin de semana a hacer un editorial. Ya yo estaba terminando el colegio y ya todo. Ok, varias semanas pidiéndole permiso, pero yo era menor de edad, no podía hacer nada sin su permiso. Tenía que darle un poder a mi manager. Falsifico la firma. Yo me imagino que mi manager, un gran amigo mío, él sabía que eso había sido mentiras. Me voy, me dejan ir a Bogotá. Me voy con una maleta de mano y me quedo. Me quedo por semanas. Vuelvo. Mis papás no me hablaban. Termino todo lo que es los estudios. Vuelvo y me voy y nunca regreso más. Ella al tener el objetivo de querer ser reina de belleza, pues lo iba a hacer acá en Bogotá llegando a modelar. Como siempre, muchas de las reinas llegan a iniciar su carrera profesional como modelo y eso le iba a abrir las puertas al concurso nacional de belleza. Piso fuerte porque es una mujer de mucho impacto, es una mujer que no pasa desapercibida. Entre sus primeras paseras, estuvo Montería Fashion Week y también Colombia Moda. Donde ella llegaba, siempre impactaba. Y llega a la oficina y nos presenta a Ariana y oh, sorpresa, wow, qué niña tan espectacular, jovencita, tendría 18, 19 años, con ganas de comerse el mundo, con ganas de hacer las cosas bien. Ella cuando llega, obviamente con el permiso de los papás y todo, porque ya teníamos contrato con su papá, ella llega a vivir a una pensión donde vivían cuatro modelos que todas trabajaban con nosotros y sí, al principio como todo fue difícil. Y llegué a esta pensión que era, yo lo pienso ahora y tengo fotos de esa pensión por fuera y era un garaje, que no había puertas, era un garaje para abrir, súper peligroso de noche. Y a ella le tocaba entrar, no había cuartos individuales, le tocaba entrar a compartir con alguien más. Y ella, pues, no le vio nada extraño, ni nada de raro, pero esa noche no durmió ahí. Dijo, yo no quiero dormir allá, no me siento cómoda, y prefirió dormir en una colchoneta de este grosor. Y yo decía, bueno, pongamos aquí una manta en el piso, que era de alfombra, y era una habitación de, no sé, de dos metros y medio, tres metros, por tres metros de largo y ahí dormí por varias semanas hasta que pude recoger un poquito de dinero con los trabajos que empecé a hacer y alquilar una habitación en esa pensión. Pero los primeros meses desde vivir en Bogotá, casi el primer año, estuve en esa pensión. Y en verdad fue muy duro para ella, fue durísimo, durísimo, durísimo. Tuvo que vivir en condiciones, pues, que uno a veces no creería que ella estuvo pasando por esas condiciones. En verdad tenía que escoger entre hacer una cosa o pagar el arriendo. Y sí, a veces nos pegábamos nuestras lloradas, pero secábamos lágrimas y seguíamos y salíamos para adelante. Porque eso se trata de la vida, de que si te caes, te sacudes y vuelves y te paras. Jamás olvidará el sentimiento de plenitud que la embargó cuando pudo pagar su propia habitación. Ya, yo sentía, mejor dicho, Jeff Bezos, Elon Musk, millonaria. Yo me acuerdo que costaba 450 mil pesos el mes y yo a veces no tenía con qué. Pero algo salía siempre, me acuerdo que empecé a trabajar como modelo de detallaje en Arturo Tejada. Y era con los estudiantes, con los profesores, y eso me ayudaba muchísimo. que te pagaban al día, te pagaban por día lo que te pudieras hacer, 50 mil, 60 mil, 70 mil. Cada alumno nos pagaba y eso era súper poquito, pero lo juntabas y ahí ya tenías, por ejemplo, de pronto para tu transporte, tenías para tu comida diaria, para tu diario. Sin olvidar cuál era su meta, llegar al reinado nacional de belleza. Ariadna le pide a su manager del momento que no acepte contratos donde ella tenga que modelar transparencias ni ropa interior. No podías tener novio públicamente, no podías estar casada, tener hijos, una locura, nada de transparencias, nada de fotos vestido de baño, ropa interior, era, te descalificaban enseguida, no te aceptaba Raimundo Angulo. Y siempre era una lucha y un sufrimiento de mi manager, con mi agente, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le decimos? Una de las cosas que ellos prohibían para participar era eso, entonces los diseñadores lo entendían, por ese lado no había problema y pues quien no estaba de acuerdo pues no se podía hacer ese trabajo porque primero era lo que ella quería antes que cualquier campaña. Los organizadores y las personas que estaban detrás de ella con las agencias de modelos pues la cuidaron porque ella tenía claro que quería ir al concurso nacional de belleza. Ella se aseguraba muy bien antes de un trabajo, antes de aceptar qué voy a hacer, quién va a ir incluso, quién me va a maquillar. Pero yo no sé cómo siempre encontraba la forma de endulzarle el oído a los diseñadores y a los estilistas y por favor, es que mi sueño es ser señorita Colombia y me veían súper mal como que ya eres modelo, ¿por qué quieres ser reina? Era al contrario, ¿no? Y yo, me acuerdo que yo cambié eso, fui la primera modelo que quería ser reina y que logró ser señorita Colombia. Se supone que esos son dos mundos que son muy, muy diferentes. fashion es más atrevido, salen a veces con ropa como transparentes, mientras que en ese momento el reinado era mucho más estricto, mucho más como puestecita a las personas. Ella dijo, eso, el modelaje me ayuda a ser señorita Colombia, a ser reina, a llegar a mis universos. Entonces, siempre me impactó de ella que ella tenía muy claro por dónde quería ir y por dónde quería llegar. Me acuerdo que en mi año las chicas se burlaban de mí y me decían, la reinita, la reinita, quiere ser reina y me acuerdo, me hacían bullying también las niñas, pero yo estaba ahí firme con mis sueños y la verdad que los diseñadores de Colombia me llevaron muchísimo, no se me olvida. en verdad, el bullying dentro del tema del modelaje fuerte y a ella la hacían bullying por el tema de que quería ser reina porque ella nunca ocultó su verdad, ella siempre dijo, yo quiero ser mis universos y no le importó, o sea, no le importaba que le hicieran bullying, no le importaba a ella como que iba para adelante con su cuento de mis universos. Ella se descubrió así, ella lo hizo todo así y estas niñas que llevaban tanto tiempo tratando de ser top, llega una niña nueva arrasando, no todas las modelos tienen que ser bonitas, las modelos tienen que tener un muy buen registro y esta Ari llega y aparte de buen registro es bonita y aparte de bonita es querida y aparte de querida se ganaba la gente con el ángel y el carisma que tiene, entonces todas eran como, pero, pero, ay, ¿tú qué? ¿tú por qué y yo no? Nosotros conocíamos que tenía ese, diríamos en ese momento como profesión, las vimos en desfiles en Medellín y en algún otro sitio.